Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí les traigo una partida más de DotaLot en la región Sudamérica. Y antes de comenzar, un saludo para Lenjo de parte de la comunidad Dragonbound. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, foder! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Gracias! 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 Por ahora... Creo que eso... Por ahora... y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dive! ¡Ah, no! ¡Oh, no!